Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Un video captado en lo que aparenta ser la garita de San Isidro comenzó a circular a través de las redes sociales la noche de este jueves. En él se aprecia cómo varios agentes de aduanas y protección fronteriza tienen rodeada una camioneta tipo suburban con los vidrios polarizados. Uno de los momentos cruciales del video es cuando el conductor, un estadounidense de 35 años de edad, residente de San Diego y consumidor de cocaína, aparenta rendirse, pero en un momento de descuido por parte de los oficiales, el sujeto acelera y avanza del vehículo. Unos metros más adelante se detiene para darse a la fuga corriendo, pero fue detenido. El video tiene una duración de un minuto con 41 segundos. La oficina del CBP en San Diego dio a conocer que pidieron al conductor bajarse, pero este se rehusó, por lo que levantó sospechas y fue rodeado. A ser detenido se le encontró varias bolsas pequeñas de cocaína, lo que fue considerado para uso propio. Margarita Beltrán Serrano, madre de familia, denunció que maestros de la escuela secundaria número 30, ubicada en Villas del Álamo, practican bullying hacia los alumnos. Además del desvío de fondos por parte de una maestra y del manejo de drogas entre los alumnos. Tenemos en estas últimas semanas, ha habido muchos casos de drogas entre ellos. Una niña se metió con pastillas, le dio una pastilla a otra joven y la niña se puso mal. Lo que hizo un maestro fue y la dejó en las escaleras de su casa. O sea, él como maestro debió haberle hablado a una patrulla a llevar a la niña al seguro médico. Los niños tienen un derecho ahí al seguro médico. No. La semana pasada también unos jóvenes se metieron con drogas, por ahí hubo quien dijo, fulanito trae. Y los maestros mismos los corretearon hasta las viviendas de atrás y no hicieron nada. Comerciantes afectados por obras en la calle segunda recibieron apoyo para continuar laborando. Y que se prestan hasta 50 mil pesos pagaderos en 18 mensualidades. Y es una forma de que el ayuntamiento está apoyando a los comerciantes de la calle segunda que están siendo afectados por la obra. Sabemos que por supuesto hay inconformidad de algunos, lo entendemos perfectamente bien, pero pues aquí lo importante es los miles y miles de tijuanes que van a se beneficiar. Toda obra grande afecta. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión.